En la tarde del lunes 4 de diciembre se llevó a cabo la firma del contrato entre la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero de los Palacios Sevilla Franca y la Agrupación Parroquial del Buen Pastor para que el próximo 23 de marzo de 2024, Sábado de Pasión, acompañe musicalmente a Nuestra Señora de la Paz y Esperanza de los Desamparados en su primera salida procesional. Desde la Agrupación Parroquial se agradece la buena predisposición de la formación musical para este día histórico. Por otra parte y con motivo de las fiestas navideñas, la Parroquia del Buen Pastor junto con la Agrupación Parroquial de Nuestro Señor del Amor y Humildad en sus tres caídas y Nuestra Señora de la Paz y Esperanza de los Desamparados ha programado una serie de actividades para estas fechas tan señaladas. Concretamente en la tarde de ayer miércoles 6 de diciembre la feligresía de esta parroquia ubicada en la barriada de la Nana contó con la presencia del Coro de Campanilleros Veracruz que interpretó varios villancicos para deleite de los asistentes. Por su parte el párroco don Francisco de Asís Bustamante anunciaba que mañana viernes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, será presentado el Belén de la Parroquia del Buen Pastor.